El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora cada año y es un esfuerzo para atacar todas las formas de racismo, de discriminación racial, de intolerancia, de xenofobia y de formas conexas de discriminación. El aula o las aulas no están de alguna manera exentas de este fenómeno y es allí donde las comunidades educativas, los y las docentes tenemos nuestro rol pedagógico y debemos conocer de herramientas prácticas que nos permitan que la escuela también de alguna manera sea antiracista. Entonces, para mis colegas les recomiendo profundizar en la guía que ofrece ILETS Acción Jurídica sobre mecanismos que involucran actores que van desde el Ministerio de Educación Nacional hasta las Secretarías de Educación, los Comités de Convivencia Escolar y otros múltiples actores que de alguna manera tienen injerencia en las comunidades educativas. Allí van a encontrar mecanismos de carácter judicial, rutas a través de los comités de convivencia escolar para de alguna manera acompañar los casos de racismo existentes, identificados, o también implementar otras estrategias como la Cátedra de Estudios Japón-Colombianos y la Cátedra de Paz, que en sí mismas son unas apuestas o herramientas para de alguna manera materializar estos derechos etnoculturales y luchar de alguna manera por ese reconocimiento, esa justicia y desarrollo para las comunidades cégicas, poder atacar la estereotipia, los prejuicios raciales, la popularización, el hostigamiento racial, el acoso escolar racista en las aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!